Bueno, señoras y señores, continuamos aquí en La Terapia. Les saluda Ray Cruz. De nuevo estamos, como de costumbre, todos los días, tempranito en la noche, durante la tarde, en todo momento que ustedes vean La Terapia, también nos puede ver en YouTube, en Facebook, en todas estas plataformas donde analizamos diferentes temas que tenemos durante el día. Tengo en línea telefónica al doctor Mike González, ex-coronel del Ejército de Estados Unidos, un experto en temas de seguridad, trabaja para la empresa NGR Consultant. Es una empresa de análisis y de consultoría de seguridad. Y de eso es lo que queremos hablar en el día de hoy, con dos noticias importantes, impactantes, que vamos a estar hablando. Primero, bienvenido a La Terapia, doctor Mike González. Muchas gracias, el placer siempre es mío. Bueno, hay una noticia de una aplicación que usa mucha gente y me refiero a Uber. Uber parece que llegó a la vida de millones de personas para ayudarlo, para convertirse en un remedio. Sin embargo, hay otros problemas que están trayendo Uber. Y una de las duras críticas que ha tenido en Estados Unidos y en el mundo entero es que algunos usuarios han sido víctimas de la inseguridad durante uno de sus trayectos. Violaciones, secuestros, robos, agresiones son algunas de las demandas levantadas por las personas que lamentablemente tuvieron mala experiencia con algunos de los choferes de este servicio de Uber. Yo me pregunto, ¿verdad? Porque a veces, por ejemplo, aquí donde yo vivo en Miami, hay gente que me ha dicho, bueno, yo me voy a South Beach, me voy a Miami Beach o en Orlando donde estamos, me voy a Orlando y cuando me voy a ingerir algunos tragos, siempre llamo un Uber para regreso. Y lo ven como la forma de evitarse un DIY. Sin embargo, ¿cómo es para muchachas de 21, 22 años, para señoras que se monten con un desconocido dentro de un auto de Uber? Tú como experto en seguridad, ¿qué tendrías que decir sobre esto específicamente Uber y estos servicios? Bueno, Ray, el tema es sumamente delicado y tal vez un poco complicado puesto que Uber ha roto barreras no antes previstas con el servicio de taxis, por decirlo así, ¿no? Mediante tarifas fijas, etcétera, etcétera. Lo que sucede en este caso es que distinto a las empresas dueñas de los taxis donde hay un protocolo ya de buscar antecedentes, estar seguro que el individuo tiene un expediente de chofer limpio sin problemas de embriaguez y cosas así por el estilo. Vamos a asumir que Uber hace lo mismo antes de darle el permiso a estos choferes. Que no es así, ¿verdad? Pero, obviamente, han sucedido casos de que da la impresión que a lo mejor no es lo suficiente lo que están haciendo. Bueno, si dicen que hay gente indocumentada que hasta tiene, se gana la vida en Uber porque tienen autos que están a nombre de otra persona. Eso en Miami se ha dado. Sí, y eso es muy común actualmente en Estados Unidos en metrópolis. O sea, en áreas como acá, como en el condado de Marion, se ve muy poco. En The Village se ve, pero mayormente se usa el Uber como modo de transporte de esa localidad al aeropuerto internacional de Orlando o tal vez en el de Tampa. Aquí en Marion County, Ocala, no hay servicios de Uber. Entonces, las metrópoles grandes como Orlando, Tampa, Miami, West Palm Beach, Ohio, por supuesto, Washington, el Distrito de Colombia, etcétera, etcétera. Esas metrópoles sí se han llenado de estos tipos de servicios que por lo general funcionan. Y dicho sea de paso, lo mismo sucede en otras partes del mundo. En Europa, en el Uber es muy común. De nuevo, en metrópoles grandes, no en otros lugares. Cuando yo estuve en Francia el año pasado, no se vio eso en Bordeaux. Sin embargo, sí se veía en París. Y se veía en Lyon, que son dos metrópoles bastante grandes. Entonces, ¿cómo la persona puede estar segura de que recibirá primeramente el servicio y segundo, de que su vida no corra en peligro? Bueno, es más fácil decirlo que ser testigo de eso, pero por lo menos hay una serie de cosas que el cliente puede tener. Primero, el cliente debe tener su celular prendido, en todo sentido. Y ojalá que esté cargado. Prendido en el sentido que puede tener un apps donde pueda marcar 9 onces o algo así por el estilo. Es lo primero. Bueno, y estar en sus sentidos también, ¿verdad? O sea, que estar encendido y con batería y todo esto. Exacto. Segundo, al la persona montarse en el vehículo, si se muestra de que los seguros de las puertas se han cerrado automáticamente, él le puede pedir al chofer que levante el seguro por cualquier emergencia. Puede decir, mira, en caso de una emergencia, yo desearía salir de aquí rápido, inclusive a llevar hasta aquí, Dios no lo quiera, que te diera un impacto o algo así. Cualquier excusa. Y también puede tener el control de subir y bajar los vibrios de donde se está sintiendo. Si el chofer se reusa, lo mejor es que se baje del carro y consiga a otro Uber. Ok. Porque ya está poniendo algo en duda. En lugares donde el sistema de Uber no está, digamos, como en el centro de Sudamérica, lo común es de que se debe usar el servicio de un taxi que tenga radio teléfono. Ok. Donde se escucha al taxista decirle a la casa matriz, bueno, he recogido al cliente en tal lugar y voy para tal dirección. Cambio. Y entonces viene el contexto de la casa matriz, entendido, copiado. Y por lo menos hay constancia de que se comunicó con ese sistema. Claro, que no estás montándote en un pirata de esto, como en el John F. Kennedy en New York, que te montas en taxi pirata. Bueno, claro. Y eso es sumamente difícil de controlarlo y difícil de detectarlo. Lo otro es, cuando sea posible, andar con otro individuo en el carro. Es decir, que no andar solo, sobre todo de noche. Y sobre todo, en particular, las mujeres. Es lo que se llama el sistema de amigo, el body system. Ok. Y eso es indispensable a la hora de una emergencia, inclusive a la hora de algún tipo de agresión. Y mucho menos en estado de embriaguez tampoco. ¿Me perdonó? En estado de embriaguez tampoco, mucho menos. Se monta en estado de embriaguez que no saben ni lo... Es más, yo pienso que eso no es seguro ni para el pasajero ni para el chofer, porque tú no sabes qué historia pueden inventar al otro día. Claro, y tú no sabes también si, inclusive, el mismo cliente puede andar armado y el chofer de Uber lo puede usar como excusa, ¿no? Que mira, la persona me sacó un cuchillo, me sacó una pistola y me tuve que defender. O sea, hay una serie incógnita de eso. El tener un chequeo, un coteo antecedente criminal del Uber, eso es probablemente el 50% de la batalla. Pero aún así, no es un sistema que está 100% concretizado sobre estos individuos, porque primeramente ese vehículo es de la persona, no es de Uber. Así es. No es de Uber, entonces se cobre el riesgo de eso. A la hora de la verdad, ¿funciona en términos general? Yo pienso que sí. Yo lo he tenido, gracias a Dios, hasta la fecha el problema. Claro, yo lo uso cuando voy a Miami, que se me hace menos complicado esperar por un taxi y tener a un Uber rápidamente ahí, ya bien sea en mi casa o ya bien sea en el aeropuerto donde me recogen y me llevan sin ningún problema. Una tarifa fija, ya yo sé la tarifa con anticipo, escojo el tamaño del carro y entonces eso va facturado a mi tarjeta de crédito y por lo general yo doy una propina al individuo. Bueno. Pero sí, es un poco cuestionable. Esto le pasó a la cuñada de mi hijo, que vino de California, se iba a encontrar con unas amigas en South Beach y el Uber se paró en una gasolinera un poco aislada, ¿no? No había gran cosa, eran ocho horas y salió para echarle gasolina al vehículo y comprarla. O sea, ella se molestó porque le dijo, ven acá, se molestó que tú tengas en orden antes de nosotros proseguir, esto me está ajustando a mí. Y el individuo pues se alteró un poco, pero al fin y al cabo no le pasó nada a ella, pero muy bien que le pudo haber pasado porque mientras él estaba adentro alguien se pudo haber acercado, alguien pudo haber estado combinado con el chofer, el chofer dijo, no, yo no sé nada de eso, fui a comprar algo y cuando salí había sucedido el incidente, ¿ok? Hay una serie de escenarios que no se pueden descartar y lo mejor es estar atento a todo sentido de la palabra. Entonces tiene la palabra, cuando la persona se aborda el vehículo, de nuevo, los seguros de las puertas, el control de los vidrios que se bajan y se suben y preferiblemente que tenga un amigo u otra persona en el vehículo, si estaba adoptado en revés por el riesgo, tener su celular prendido a todo momento y en cualquier momento, los apps que tenemos hoy día son fenomenales, puede marcar un 911, lo que sea. En cuestión de apretar un botón rápido, seguro que sí. Exacto. Seguro que sí. Esas son medidas de defensa, pero con mucha cautela, en particular las mujeres cuando van a lugares de noche. Bueno, muchas gracias, Dr. May González. No tenemos tiempo para más, pero queremos agradecerle. Cualquier persona que quiera consultar al Dr. May González lo puede hacer por correo electrónico a MGR Consultant, LLC, MGR Consultant, LLC, arroba gmail.com. Así que ahí lo tienen, ustedes pueden, y en la próxima intervención también vamos a estar hablando sobre las 4,600 víctimas del huracán María. Eso, esta semana pendiente, estaremos entrevistando al Dr. Mike González.